El docente misionero da ejemplo. La tarea nuestra es salir a nuestra moesta trinchera del 6% a decirle a nuestros gurises, a nuestros jóvenes qué es lo que va a ocurrir en el futuro y por qué interesa tanto que haya educación. Porque el docente no es parte de la sociedad. El docente forma la sociedad, la hace a la sociedad, construye la sociedad. Pero además, queremos que sea a la misionera. No queremos cualquier sociedad. No queremos que se lo venga a imponer una sociedad. La queremos construir nosotros a través de la educación y de ustedes que son los ejecutores. Queremos una misión misionerista. Somos producto de una tierra sin mal, de una tierra especial, con etnias mezcladas, culturas mezcladas, gastronomía mezcladas, una cosa fantástica. Cualquiera que viene a Misiones se maravilla, pero porque hay en el aire, en la atmósfera de Misiones, la voluntad de que el destino nuestro esté en nuestras manos. Tenemos la mayor dedicación presupuestaria de todo el país. Un tercio, un tercio de toda la masa de dinero que mueve el Estado va a la educación. No gracias a ningún gobierno, gracias a la gente que trabaja. Yo insisto como una letanía. Hay que estar cerca de la gente. Y nuestro caso, como docente, estar cerca del alumno. Y esa pequeña construcción de 20, 30 orices de Naula es un universo entero. Lo que sale de ahí será el futuro de Misiones, nada menos. Por eso es tan importante el trabajo nuestro, el de la docencia. Si no hubiese tenido Misiones, una masa crítica de docentes todo este tiempo, no hubiese sido, no sería y no va a ser lo que le toca hacer, que es una provincia muy feliz.